En Costa Rica, en el pueblo de Santo Domingo de Heredia, la cimarrona es considerada un símbolo del cantón. Estas agrupaciones existen desde 1875 y representan parte fundamental de la idiosincrasia del domingueño. El cantón de Santo Domingo de Heredia ostenta el título de cuna de la cimarrona otorgado por el Consejo Municipal y en proceso en el Ministerio de Cultura. Las cimarronas son pequeñas bandas de músicos aficionados que suelen acompañar a la mascarada mientras desfilan por las calles durante las festividades. Sin embargo, este año, debido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, no se pudo realizar el tradicional recorrido y convivencia del pueblo, pero los músicos de la cimarrona, la original, decidieron realizar una versión virtual para mantener la tradición y llevar alegría a las casas. Hemos debido de adaptar esta actividad y reducirla y hemos hecho lo que se conoce como una serenata al santo, donde simplemente se ha transmitido por medio de las redes virtuales y hemos asistido los músicos con dos máscaras solamente. Esta actividad normalmente asisten cientos de personas recorriendo las calles, asisten por lo menos unas diez máscaras. Esta vez tuvimos que reducir todo. Músicos más jóvenes, hijos y nietos de pasadas cimarronas han permitido la continuidad de esta tradición que es esperada por miles de personas cada año. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.